Muy buena gente, volvemos otra vez aquí en Resident Evil 5 y creo que ahora nos toca matar a Wesker. Creo. No lo sé. Vamos a verlo. A ver qué pasa. O no. Me wonder if this is what Irving meant by answers. Not sure, but obviously there is a connection here with Umbrella. And that's another other side. We can worry about this later. First we need to find out about Jill. You're right. Let's see what we can dig up. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. Because of that. Oh, what? Yeah. I can't believe it. But I can't believe it. Before we not have something to find out, it's all right. Bien, dinero Y creo que ya está Animando Yo sigo diciendo que aquí hay un problema Ahí está Que me sonaba porque cuando me cogí todos los emblemas me sonaba esta zona No, pero te voy a ir por ahí Venga, vamos, 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 vamos a partir caras Que el Chris puede Documentos Ok ¿Qué es eso? 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 Vale, que la gente... Que Umbrella quería las plantas estas... No, es para enseñar las plantas... Las plantas estas... Y se las llevaron, pero como allí no tenían el virus... Pues vinieron aquí y volvieron a cultivarlo... Eso es básicamente lo que dice esto... Un resumen para la gente que no quiere leer... La gente se dice ahí... El Spencer se pelea con el otro y esa mierda... Pues creo que esto es bueno... No es... Cajas... Espera ahí la mesa... Esa mesa no... La de atrás... ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es lo que daello? ¿Nos decían el Tapas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que más nariz? ¿Qué es lo que 악黨? ¿Qué es la hé allá? Gracias por ver el video 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 Eh, no hacía falta, pero era bastante útil. Como falta de verdad, realmente no hace falta ningún arma. Sí, sí. ¡Qué diablos! ¡Demonios! ¡Qué mierda son esas cosas! Bueno, gente, supongo. Esto también fue en las fotos. Espera. Eso significa que Joe podría estar aquí. Algo muy malo. Es el que está allí, supongo. ¡Gracias! Hay tantas personas que deberían ir a matar a las personas de todo el mundo para experimentar. ¡Has podido! ¿Por qué? Porque tenemos compañero. ¡Uy! ¡Un cangrejo! ¡Qué! ¡Pingover! ¡Sí! ¡Estoy mirando yo tu pantalla! Supongo que no serían los mismos botones. No, no serían los mismos botones. A veces no son los mismos botones. Es que... ¡Bueno, amigo! Y así es como nos matan. ¡Sí! Supongo que será la K, ¿no? Sí, la K. Muy buena la potencia. Un poquito mejora, ¿eh? Vamos a retirar esto. Vamos a combinar esto. Y... Y... Igual que tú digas. Aquí mejorando. Bueno, se ve... Mira, lo mejora tan rápido... Que no se apaga el botón entre... La capacidad estaría bien también subírsela. Oh, mira. No está a tope. Pues mira. Oh, se ha puesto a tope. Misteriosamente. ¿Puedo mejorar lo que digo? ¿Puedo mejorar lo que digo? La capacidad de esto. ¿Para qué pasárselo? No puedes adquirir más mejoras. Pues nada. También no hacen el vídeo en tu pantalla. Sí. Es que jode, ¿eh? Porque coño. Bueno, mira. Aquí te vuelvo otra vez todo. Una de escopeta. De esto. Una de escopeta. Y había una granada por ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Un poco back. Back, 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 back. Otra vez back. Venga, aquí es... ¿Nos veremos? Ya, ya vino. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Un poquitillo. ¡Ole! ¿Qué MC hay? No, 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 no. Pues hay otra. ¡Madre mía, Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué me ha hecho? ¡Déjame! 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 Ya, ya no, pero que le hemos hecho un... ¿Qué hierba? Un buen quiebre. ¡Otra hierba! ¡Déjame! 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 Ya está terminado. ¡Vamos, mira! ¡Déjame! ¡Uy! ¡Muy! 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 Se me ha metido con la mando. Ya ha mejorado pelar el disparo, hace un tres mil y pico daño. Tiene que mucho escopeta. Yo no tenía la pistola, yo tenía la mando, así que me deja el rollo de escena de vídeo. Muchos cuistas que ven, muchos cuistas de mierda, pero a mí no me ponen las pistolas que yo quiero. ¿Aquí va hasta vacía? ¿Dónde está? Guén. Dammit! Where is she? Mr. Edfield. How nice to finally make your acquaintance. Who the hell're you? Accela Gioni. She works with Tricell. Nice! You've done your homework. An officer in the Global Pharmaceutical Consortium. Why? As if I need to explain myself to you... Aunque, ¿crees que los dos tuvieron que retirar? Así que fue tú. ¿Dónde está Jill? ¿Jill? Si yo lo sabía, ¿crees que yo sabía? ¡Cut the crack! ¿Dónde está ella? Una vez que los dos están terminando con su vigilante, debería salir. No hay nada aquí que llevará tu vida a la vez. ¡Suscríbete! ¡She sabe algo! Es hora de obtener algunas respuestas. Sí, no sé. Bueno, pues lo dicho. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Resident Evil 5. No fall, 5. Así que... ¡Hasta otra vez!